Hola sé que no estoy acostumbrado a hacer vídeos de este tema de arsenal pero hay habido mucha polémica por las espadas de desarrolladores déjenme y les explico a los que no saben estas espadas son del juego arsenal y tienes que hacer un par de cosas en distintos mapas para conseguirlas bueno tu pensarás que hay de malo con eso y porque tanta polémica bueno déjenme y les doy contexto rolbe mucha gente de latano latinoamerica no ha podido conseguir estas espadas ya que a la hora que salen son tarde aquí de la noche ya que muchos desarrolladores con shonae vienen a eeuu y pues cuando shonae saca ya el evento para acá latan es tarde de la noche y solo un men que en serio este demasiado vicio estaría a altas horas de la noche eso es muy injusto ya que solo está beneficiando a su país inglaterra por ejemplo sale de nuevo el evento en inglaterra es de día y acá es de noche porque ha sido tantos problemas para conseguir la espada solo les digo que trate de conseguir uno y cómense desde las 2 de la tarde hasta las 5 y 30 casi haciéndose de noche y pues bueno digne que van a sacar otras copias pero cuando salen efe porque acá es de madrugada o de noche y pues nos quedamos con cara de payaso porque nadie se da cuenta acá está un twitter de una chica que dice a shonae que es que creo este evento dice que shonae no le importa a nadie más que no sea de eeuu las zonas horarias son una mierda lo sé pero podría hacerlo como en la mañana para eeuu y en la tarde para europa bueno por eso es que tanto revuelo con estas espadas no solo porque son difíciles de conseguir sino por los que les dije bueno díganme ustedes que piensan que tendría que hacer shonae si shonae está haciendo algo malo estaré leyendo xd adiós 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3